Poderosos, 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 salud y buena actitud. Y este es tu podcast. Béisbol con habichuelas. Bueno, te habla el Villasmil 024, sí, el mismo, el de YouTube. Aquí estoy. Este video es tan importante que lo vamos a ver en los dos canales, tanto en el Villasmil 024 como en, quieto en primera, la fiebre del béisbol. ¿Y por qué es importante este video? Bueno, por la cantidad de dinero, de dólares que estamos hablando sobre un dominicano que acaba de firmar un contrato de 340 millones de dólares por 14 temporadas. Y estamos hablando nada más y nada menos que del campo corto de los padres de San Diego, Fernando Tatis. Hijo, exactamente. El vástago de aquel famoso jugador de los cardenales de San Luis, que también fue campeón, manager, campeón aquí en Lidón con las estrellas orientales, Fernando Tatis, padre, que tiene la curiosidad o el récord de haber conectado dos Grand Slam en un mismo inning contra el mismo lanzador en un juego de grandes ligas. Bueno, el hijo, Fernando Tatis Jr., firmó el día miércoles 17 de febrero del año 2021, queda así reseñado pues en el video y en el audio, un histórico contrato, ¿verdad?, de 340 millones de dólares. Vamos a hablar un poco por las curiosidades, ¿no? Desglosar algunas curiosidades más allá del hecho en sí, de todo lo que implica un pacto de esta magnitud. Vamos a hablar sobre el hecho en sí, ¿no? Vamos a conversar. Por ejemplo, Fernando Tatis Jr. es el único bateador en la historia que ha conectado al menos 35 honrones y se ha robado por lo menos 25 bases en los primeros 150 juegos de su carrera. Eso dice mucho de él, ¿no? Un hombre que tiene capacidad de votar 35 y robar 25, ¿no? En los primeros 135 juegos de su carrera, sí. Pero es que no estamos hablando de un jardinero, estamos hablando de un campo corto. Y esto triplica, cuadruplica, quintuplica el valor de su contrato, porque ustedes saben que el campo corto y la receptoría son las dos posiciones que mayor desgaste tienen en el béisbol. Domingo Tavares, en su cuenta de Twitter, dice así. Miren, se lo vamos a poner aquí arriba. Esta es una proyección que se realizó con el sistema Zips en agosto del año pasado con Fernando Tatis Jr. Muestra que posiblemente en las próximas ocho temporadas marque un WAR, un WINS ABOVE REPLACEMENT de 54.3. Usted tira los números con el valor XWAR y fácilmente genere en ese tiempo más de 430 millones de dólares. Estamos hablando de un pelotero que está llamado a batear entre 280, todos los años, 280, 290, que tenga un OVP entre 350 y 360 y un OPS, y un slugging por encima de 500. Estamos hablando de un pelotero que proyecta temporadas de 20 o más dobles, de 30 o más home runes. Esto no quiere decir nada de eso. Lo único que esto quiere decir es que estamos en presencia de un peloterazo, de un súper pelotero que, bueno, los religiosos, los padres de San Diego, están apostando a largo plazo. Vamos entonces con los contratos más largos de la historia. Ya tenemos entonces el de Mike Trout con los angelinos de Los Ángeles de Anaheim, el único pelotero que ha pasado, ha sobrepasado la barrera de los 400 millones. Firmó en el 2019, del 2019 al 2030 con los angelinos de Los Ángeles de Anaheim, por 426 millones de dólares. Contrato más caro en la historia del béisbol. Mookie Betts, del 2020 al 2032, 365 millones de dólares con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Ya el año pasado vimos cómo llegó a los Dodgers y los hizo campeón mundial. Para eso él llegó a los Dodgers, para hacerlos competitivos, para hacerlos un equipo de verdad, verdad, con mucho fuelle, un equipo de verdad, verdad, que tienen mucho que dar. Tenemos Bryce Harper, pelotero que firmó del 2021 al 2031, 13 años, por 330 millones de dólares. Este es el cuarto contrato más grande en el béisbol, porque el tercero, y es el que estamos mencionando, es el de Fernando Tatis, 340 millones de dólares del 2021 al 2034. Después tenemos en el quinto lugar a Giancarlo Stanton, siempre digo Giancarlo, no sé por qué, Giancarlo Stanton, de los Marlins de Florida y los Yankees de Nueva York, 215 del 2015 al 2027, por 325 millones de dólares, los Yankees, los Yankees lo atraparon, lo hicieron, lo capturaron, pero quería, la gerencia antigua, antes de que Derek Jeter y su grupo comprara el equipo, querían que Giancarlo Stanton se convirtiera en la figura principal, en la cara del equipo, en el franchise player, pero bueno, ahora estará con los Yankees. Tenemos también a Garrett Cole, el pitcher mejor pagado de la historia del béisbol, es el contrato más caro, dice 324 millones de dólares del 2020 al 2028. Tatis recibe una venia adicional de San Diego, una cláusula que impide cualquier cambio a otro equipo, para que eso llegara a suceder en un supuesto de que se plantee, habrá que negociar con él ese permiso, es decir, Fernando Tatis no puede ser cambiado para ningún otro equipo, a menos que lo negocien con él. Ok, es decir, si ese contrato fracasa, si Fernando Tatis no resulta ser el pelotero que todos esperemos que sea, que es un súper pelotero, los padres de San Diego van a cargar con ese fardo ellos solitos. Vamos entonces a ver otra curiosidad más, que son las edades en las que se firmaron estos contratos superiores a los 300 millones de dólares. Es importante para entender la magnitud del pelotero que estamos viendo y de la proyección, para que ustedes mismos saquen las conclusiones con este video. Por cierto, déjame abajo los comentarios. Ok, déjame abajo los comentarios si lo estás viendo por las plataformas audiovisuales, o puedes también comentar o mandarme a mi Twitter, el Villasmil024, puedes con el hashtag BéisbolConHabichuelas, BéisbolConHabichuelas, puedes dejarme el hashtag en mi cuenta de Twitter y comentar al respecto sobre esta firma, esta rúbrica del dominicano Fernando Tatis. Yo siempre digo Fernando Tatis, pero resulta que es Fernando Tatis. Miren las edades a que firmaron los peloteros, los siete contratos superiores a 300 millones de dólares. Garrett Cole, el pitcher de los Yankees, lo firmó a los 29 años. Por eso nada más le dieron del 2020 al 2028 nueve temporadas. Mike Trout y Mookie Betts firmaron sus respectivos contratos. a los 27 años. Bryce Harper ya había destruido todo a su paso, había demostrado en Washington que era con los nacionales, que era bueno el pelotero, estaba llamado a convertirse en el franchise player de ese equipo. Lo firmó a los 26 años junto a Manny Machado, que también tiene un contrato de más de 300 millones de dólares, por cierto, con los padres de San Diego. Giancarlo, Giancarlo Stanton lo firmó a los 25 años de edad y Fernando Tatis a los 20. Es decir, estamos en presencia de un pelotero de 22 años de edad que ha firmado el contrato de mayor impacto en la historia del béisbol, sin lugar a duda, ¿no? Para que ustedes vean, miren, el venezolano Ronald Acuña Jr. firmó por 100 millones de dólares y ocho temporadas del 2019 al 2026 con los grados de Atlanta. Entonces tenía 21 años de edad y una campaña apenas en las mayores, con una sola temporada. Otro riesgo que están tomando los grados de Atlanta, por supuesto, ¿no? ¿Por qué los padres de San Diego están invirtiendo tanto dinero en el nativo de San Pedro de Macorís? Pues se supone, pues se supone que los campocortos y los receptores, como dijimos, son las posiciones de más desgaste en el béisbol, ¿no? Bueno, fíjense ustedes por qué es esto. Él tiene a los 22 años de edad, le voy a dar el OPS ajustado. Esta es una estadística que te permite saber cómo estás tú por el promedio de la liga. Son de las nuevas generaciones de estadística, lo que se llama el OPS ajustado. Pues mejor OPS ajustado para un bateador hasta los 21 años de nacido, la edad que tenía Tatis Jr. en 2020. Oigan esto. Mike Trout, 166. Ted Williams, 161. Albert Pujols, 157. Y Jimmy Fox también, 157 de OPS ajustado. Roger Horsby, 155. Fernando Tatis, 154. Stan Musial y Tyco 153. ¿Qué quiere decir un OPS ajustado? Cuando tú llegas a 100, significa que estás en el promedio de la liga. Todo lo que es debajo de 100 es que estás por debajo del promedio de la liga, donde tú juegas. Y por encima de 100 significa que estás por encima del promedio de la liga. Bueno, Fernando Tatis, a los 22 años de edad, en el 2020 estuvo 54% por encima del nivel de la liga en los valores ofensivos. ¿Ok? Por eso es que es tan importante esto. Y una cosa curiosa es que cuando termine el contrato de Fernando Tatis Jr., todavía Bobby Bonilla, quien no juega béisbol desde el año 1999 y que se retiró del béisbol, va a cobrar todavía un millón de dólares. El contrato de Bobby Bonilla está todavía vigente. Y cuando se termine el pacto actual de Fernando Tatis con los californianos, Bonilla recibirá un millón de dólares de los metropolitanos un año, hasta un año después, hasta el 2035. Ya que fue un contrato de verdad, verdad, Leonino. Vamos a hacer un, por cierto, hay que hacer un podcast sobre el contrato de Bobby Bonilla. Así que estén pendientes que vamos a hacer un video tipo podcast o un video tipo histórico sobre este contrato de Bobby Bonilla. Eso hay que investigarlo más porque hay que explicar lo que hizo Bernie Matoff con el Ponzi Scheme, con el esquema Ponzi y una estafa multimillonaria donde, bueno, él está, ese, esta persona está condenada a 150 años de cárcel, morirá en la cárcel y estafó a millones, a miles de personas, ¿no? Y también tenemos que Robert Rayola, Rayola, especialista en pago de impuestos en el sector deportivo, dice a través de Sport Taxman, él se llama Sport Taxman en Twitter, la mitad de lo pactado con los padres de San Diego se leerá a Fernando Tatis Jr. en pago de impuestos. Dice que según los cálculos de Rayola, tomando en cuenta las tasas federales, estatales y el Hawk Tax que se aplica en caso de atletas como el dominicano, el quisqueyano deberá entregar 168,98 millones de dólares a los recaudadores, lo que lo dejará solo con 171 millones de dólares para él. ¿Qué te parece? Chúpate esa mandarina, como diría Fernando Tatis. Bueno, queríamos entonces dar estas curiosidades, estas cosas más allá de todo lo que quiere, lo que significa el Fernando Tatis, porque qué más vamos a decir de Fernando Tatis? Qué vamos a decir de Fernando Tatis? Que ya no sepamos, que ya no hayamos dicho, que ya no supiéramos. Bueno, ya tú sabes si te gustó este video, pues ya tú sabes lo que tienes que hacer. Por favor, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones también. Por supuesto, vamos a pedirte o te vamos a decir que si estás por a través del audio, pues bajes este podcast y lo compartas con las personas. Estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, estamos en Spotify y por supuesto en nuestra emisora matriz, en nuestra casa matriz, Ancoros.fm, donde hacemos el podcast. Aquí tienes mis redes sociales. Aquí arriba te las voy a dejar en Facebook, Twitter e Instagram. El Villasmil 024. Ok, con V, con V corta, el Villasmil 024, para que me sigas en las redes sociales. Y también te voy a pedir, por favor, para poder seguir mejorando. Si quieres, por favor, no es ninguna obligación, pero es que entres a www.patreon.com, www.patreon.com, slash, o diagonal, el Villasmil 024. Aquí abajo en el video vas a ver la descripción. Porque allí tenemos contenido exclusivo, contenido que solamente ven los patronos y también los que están en el Club de los Poderosos. Y por supuesto, si quieres dar una contribución única, lo puedes hacer a través de PayPal, el cual el vínculo está en la descripción. También puedes hacer las compras a través de Amazon Prime para que también el canal siga creciendo. Espero que hayas disfrutado este buen plato, porque Tatis lo va a hacer de béisbol con habichuelas. Nos vemos en un próximo video. Nos escuchamos en un próximo podcast. Listo. Se acabó el juego. Chao. Y buen provecho. Chao.